¿Quién se equivoca, Moria? Pero es difícil la lectura. ¿Quién se equivoca? Es muy compleja. Es difícil la lectura porque... Es muy compleja la lectura, sí, 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 porque... Es como un laberinto, como un caracol en que todos están girando, pero que me parece que la que menos se marea es Natacha. Nos tiene a todos agarrados. El vagina power, el vagina con clean caja. Me parece que hay una cuestión de un matrimonio construido durante años, una mirada para el afuera, o sea, una construcción de un matrimonio para adentro y para el off también que se dé, como el caso La Torre, ¿cómo te podía decir, Yann? La Torre, sí, el caso La Torre. Y del otro lado está Natacha, que para mí hasta ahora es la que... Nunca pude creer que abogados como de Alessandro burlando titubeen ante esta mujer, porque los tiene a todos cagando aceite. Te pregunto a vos, ¿vos qué pensás? ¿Yannina quiere salir realmente o quiere estar? ¿Quiere entrar? Uno puede querer, no poder, o puede no querer salir. Yo pienso una cosa que para mí me parece... Yo lo que pienso, de acuerdo a lo que vi el otro día a La Torre en el programa de Real, y que pienso que si ella lo vio, le habrá dado un clic, Yannina, que La Torre está enamorado de Natacha. Yo lo vi a él, en un momento dijo, ¿te imaginás la vida sin Yannina? Y yo pensé, a mí interiormente me dio Natacha, y él fíjate qué dijo, porque es para estudiar, yo lo vi su gestualidad, se pasó dos veces la lengua por la boca, que se le secaba la boca, estuvo a punto de quebrarse cuando habló con sus hijos, se le fue la mandíbula para atrás, pero dijo, bueno, por el momento no, pero puede ser que sí, me puedo reinventar. ¿Yannina cómo la ves? Y a Yannina la veo muy fuerte y muy débil. Ella no puede más con esa cosa de cocorista y de panelista, y de que es muy astuta, una mujer muy inteligente, pero devastada. No me huele bien cómo no pueden manejar ellos esta situación. Y se meten, se meten, se meten, se meten. ¿Sabés qué? Yo creo que ella está... No, y sobre todo por él, ¿no? Se meten y no lo pueden manejar. Que se meten y no lo pueden manejar. Miedo a que hay, si hasta ahora lo tuvo en 60 días, los tuvo a todos agarrados, por algo es que todos tienen tanto miedo, mi amor, si no lo resolvés el primer día, el mismo domingo lo resolvés, el lunes a la mañana. ¿Qué es esto? ¿Por qué se equivocan, Moria? Es un juego perverso en que entran todos porque da morbo, da rating, da todo, pero es de manual, que si vos tenés un problema con una persona y este problema de semejante índole salta un domingo, el lunes lo tenés que tener resuelto, con abogado incluido. Claro. Y con todos los videítos comprados y con todas las cosas compradas. ¡Gracias!